Ya sea de tarde, mañana o noche, el día de hoy estoy aquí con ustedes para platicar acerca de un tema que el cual ya ha estado pendiente Y es acerca de la Jackson Broderick, no solamente la que he tenido sino también de algunos modelos variantes Y porque es una guitarra que en particular yo recomiendo, de hecho me atrevo a decir, es la mejor que he tenido A título personal, obviamente, tú podrás tener otras situaciones, otras maneras de pensar, sin embargo te voy a decir algo Esta es la mejor versión que he tenido, la tuve que vender Y ojo, no por eso significa que te vengo a contar desgracias Hoy vengo a hablarte también de un modelo que en su debido momento voy a volver a adquirir Y al mismo tiempo que tengo el objetivo de platicarte un poco acerca de esta guitarra, este modelo Bueno, antes de cualquier cosa les voy a pedir por favor que me apoyen con su like, compartan esta publicación Y sobre todo comenten Bueno, esta guitarra por cierto yo la adquirí en el 2019 Fue en un enero del presente año Sin embargo, la tuve que revisar con un amigo Mi amigo se llama Gus, él es un especialista que tiene bastante conocimiento en cuanto a guitarras Y una de las observaciones que él hizo fue revisar el brazo Como todas estas guitarras están hechas en la Indonesia Ustedes deben saber y lo he comentado varias veces en algunos modelos de Ibañez O pandearse un poco cuando hay transportación y demás Y pues obviamente no solamente eso Al ser equipos fabricados o maquilados en la Indonesia Nos podemos encontrar que los trastes a veces tienen variaciones Es decir, cuando estás tocando un solo que de repente te raspe algo Y eso es a causa de la fabricación Por eso te les digo algo importante Tengamos cuidado con este tipo de modelos que tenemos Siempre revísenlo Porque si vas a invertir bastante cantidad de dinero Y nuestro equipo tiene ciertas variaciones Podemos tener por ahí algún inconveniente Ahora, esto no es para platicarte de cuestiones financieras Ni tampoco corazón roto ni demás Porque también me puedes hacer la pregunta ¿Por qué la vendiste? Miren, en una experiencia personal Simplemente tuve una relación Tuve que pagar unas deudas Obviamente, en lo que yo llegué a querer mucho a esta persona Y pues tuve que aprenderlo de esa manera A la mala Que si se tiene que ir a esa persona Que se vaya No la retengas Eso fue el aprendizaje de esto ¿Por qué? Porque tú la puedes retener Y se va a ir a esta persona Sin embargo, las deudas no se van a ir con ella Esas te las quedas tú Entonces, eso fue el aprendizaje de todo esto Fue un aprendizaje No voy a hablar mal de nadie Ni le deseo mal a nadie Las cosas van y vienen también Eso me permitió que también mi negocio De productos musicales También esté generando fuertes cantidades de ingreso Entonces, pues tuve que vender la guitarra Para saldar rápido esa deuda que traía Que por cierto, esta me sobra bastantito dinero Y pues el precio de estas guitarras Normalmente, en cuanto a reventes Son de 20 mil pesos arriba ¿La pienso volver a comprar? Obviamente, ya encontré desde Estados Unidos ¿Quién me la puede traer? Y me puede llegar a excelente precio Por ejemplo, en este caso La empresa se llama Sweetweater Que a pesar me la envío directamente Aquí a México Hubo un tiempo que la tenía Amazon Y también la he visto en Mercado Libre Solamente que no es el color que a mí me gustaría O me interesa Ahorita les voy platicando esto Sin embargo, cuando adquirí la guitarra Algo que a mí me gustó demasiado Es que era de una escala 25.5 Actualmente yo tengo una de 26.5 De la marca Schecter Sin embargo, al momento de tocar solos Y por el tipo de tensión que deben de tener Porque normalmente yo la afinaba en estándar Esta guitarra está muy bien hecha Para aguantar esa tensión Sin embargo, pues una guitarra de 7 cuerdas Con una escala mayor Son para tenerlas en otra afinación De lo contrario, nos vamos a sentir muy incómodos Si tenemos ganas de hacer algunos otros tonos Aunque déjame decirte Todo depende también del tipo de cuerdas El experto que le llegue a dar mantenimiento Se pueden hacer muchos ajustes Lo cual te puede apoyar Eso es lo que ha sucedido con mi Schecter De hecho, el brazo es muy cómodo De la Schecter actual Sin embargo, como retornando a esto Esta guitarra es demasiado Me atrevería a decir que O me atrevía a decirle Mi Fender Stratocaster con esteroides Porque realmente sí tiene esteroides Ahora, si tú levantas, por ejemplo No sé si se alcanza a ver el cursor Esta perilla Cerrabas o la convertías En una single coil El handbocker que tienes arriba Y para tocar unos solos Era brutalmente única Había una guitarra que tenía Este Yoso Triani La sigue teniendo Que es la J-140 Del Ibañez Y esa tiene, por ejemplo Lo que viene siendo Sus trastes correspondientes Pero en la parte de arriba Es una single coil Lo cual esta le llega a emular Y déjenme decirles algo El peso de esta guitarra es excelente Es Next Your Body Lo cual también hace que pueda sostener Los solos de guitarra En cierta manera En cuanto a las características Aquí les podemos ver Que es cuerpo de caoba El mástil de arce entero Con refuerzo de grafito E junto a biselada Y posterior de color brillante El diapasón Con un radio de 12 grados Con 25 trastes Y las pastillas Con un boker de montaje directo De Dimersion CV7 para puente y mástil Y el control de volumen División Que es el push pull Este es donde tu lo levantas Y te puede dar esa opción Y el interruptor de la palanca De captación de 3 posiciones Exactamente que es este Y la eliminación Del mini palanca de 2 vías Aquí lo tenemos Bueno esta mas abajito Y es con el cual yo puedo Cortar el sonido de la guitarra Clavijero de fundición De presión y sellados de Jackson Así como también disponible En color negro brillante Clavijeros etc Ahora Esto es lo que les decía Si aquí en la parte de abajo Podemos ver Tenemos el silenciador Sv.com 不到 en la parte de abajo Estos sonidos Sol estés Cuando noี่es Estos sonidos Siempre No De presión Está Así como asegúrate Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos ون Por cierto, les había comentado que la obtuve en el 2018 de enero de ese presente año. Entonces, si ya transcurrió tiempo, ya vamos para 6 años prácticamente, la tuve que vender esta guitarra en el 2019, pues duró casi un año y medio. Ahora vamos a ver otros videos más. Bien, espero que este video no me lo vayan a tumbar por las canciones que escuchan de fondo, inclusive acá tengo uno, pero si no me quiero reproducir, es una improvisación, no es algo que yo he hecho, sacado como tal. Estaba nada más tratando de simular esa canción de Audible, así que pues bueno. Esta fue una de las primeras canciones que empecé a ensayar, la otra estaba tocando la de In My Darkest Hour de Megadeth, y la otra pues ya sabemos, la de Bearddale, este, la que ya sepa. Bien, ahora les pongo este tema que es el de la belleza de guitarra, no sé si alguna vez han llegado a ver esta. Si ustedes por ejemplo ven la banda de In Flames, donde también precisamente Chris Velerick está tocando, utiliza un modelo de esto, nada más que él tiene dos modelos, precisamente de este, el que utiliza el Feroz, y tenemos también este que es totalmente natural. A mí me encanta, en lo personal me encanta, porque es una guitarra que en particular tiene un acabado verdaderamente moderno, atractivo. Lo único que si no me gusta, o me hubiera gustado, es que fuese más mate y no tanto brilloso, lo cual hace que la guitarra tenga esa postura interesante. Prácticamente como les muestro, que es Nectar Body. Hay de cuenta, lo que tiene este es lo mismo que les había mostrado en la blanca que tuve, sin embargo este en particular, pues vuelvo al punto, es de puente fijo. ¿Qué ventajas tiene el puente fijo al Feroz? Porque esto sí me ha quejado mucho. Primeramente es una guitarra que no se desafina mucho cuando tenemos el puente fijo. Cuando tenemos el Feroz tenemos ese inconveniente. Ahora, les cuento algo, depende de las ciudades que ustedes vivan o radiquen. Aquí en mi caso, en la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad muy caliente y a veces hace mucho frío, tengo que estarla llevando constantemente al mantenimiento. Cada mantenimiento me costaba alrededor de $500 a $600 pesos cada tres meses. Hay veces que tuve que llevarla dos, o sea, cada dos meses a mantenimiento mi Jackson Broderick, por el tema del Feroz que se me movía todo y tenía que hacerle una calibración. Luego, tenemos prácticamente este video que es, no lo puedo reproducir todo porque a lo mejor me lo van a tumbar. Sin embargo, valdría la pena que pudiéramos, lo pueden ustedes tener ahí presente. Con respecto a lo que viene siendo el uso o la explicación que Chris Broderick nos va hablando sobre los diferentes modelos. Con respecto a alguna guitarra existente, que no jugaba exactamente como quería. Y Jackson, todo el tiempo, fue, oh, ¿Quieres una radius de 12", claro. Ok, se está alentando un poco lo que viene siendo. Este video está muy interesante porque te habla de todas las situaciones. Inclusive, nos platica sobre lo que es la ingeniería y por qué decidió hacer este cambio. Recordemos que él utilizaba constantemente las famosas series. Si estoy soloando y quiero una tona muy profunda, voy a mi cuello. Bien, por ahí en los videos he dejado algunas, un tiempo hice un video acerca de lo que viene siendo la pig o la púa de este Chris Broderick. Y esa púa que tiene, es una ingeniería muy interesante. En particular está hecho de titanio y yo lo tengo precisamente y ya hice un video acerca de esto. Ahora, probablemente el modelo que me voy a terminar comprando es precisamente este. De hecho, estoy pensando vender mi Schecter precisamente para adquirir este. Este me lo encontré en Libia. Es en Reverb.com. Por cierto, si ustedes no lo conocen, les invito a que le echen un vistazo a Reverb. Vienen datos o guitarras muy interesantes. ¿Por qué estoy pensando en esta? Primeramente, es una guitarra muy sencilla, simple. Sin embargo, lo que es la ingeniería, lo que es la maquinaria, es muy completa. Y a mí me interesa esto. Además de la facilidad de lo que viene siendo el brazo. Sid Weaver me la ofrece totalmente nueva. De 19 mil a 20 mil pesos. Considerando el Schecter que yo tengo, lo cubro tranquilamente. Si acaso tendría que ponerle un precio de mil, dos mil pesos adicionales. Considerando también que tengo que pagar el envío, que son otros mil pesos más. Sin embargo, eso se cubre tranquilamente. Esta guitarra en particular lo tiene todo lo que yo busco. Y es una guitarra demasiado, pues, bonita, agradable y demás. Y bueno, como les digo, no es para quejarnos de nada. Todo en la vida suma. Todo tiene aprendizajes. Y todo depende con qué actitud o qué deseos queramos ver las cosas. Al menos yo todo lo que he tenido y espero que esto te pueda servir. Inclusive, si te sirve esa pequeña técnica que te digo en cuanto a amor y cuestiones financieras, tengan cuidado. Ustedes aprenden a tomar las mejores cosas. También es algo que he aprendido mucho en la vida y esto es algo muy interesante. Guitarras van, guitarras vienen. Se tiene que ir, ok. Pero compro otras. De hecho, precisamente, pagué mis deudas. Me sobró un cuatro mil pesos. Compré una de siete cuerdas, que es la famosa Ibañez 7321, la cual la vendí. Un poquito más arriba de lo que me costó. Vendí también mi RG350. Ambas se fueron en conjunto. Compré con eso mi Fender. Después fui ahorrando una cantidad de dinero. Me compré mi JS100 de la Ibañez. Y así ido tranquilamente. Y esto me ha permitido irme armando de buen gear. Algunas guitarras las reparo, las revendo a buen precio. Y eso me permite prepararme para comprar otra guitarra. Que es con el cual yo tranquilamente puedo apoyarme en comprar esta. Les voy a decir algo. Para mí sí ha sido mi primer amor a esta guitarra en particular. Mejor he probado en toda mi etapa como músico. ¿Qué otros modelos tienen? Estos me interesan mucho que ustedes los puedan conocer. Por ejemplo, el azul corresponde prácticamente a este, que es la HT7. Puede ser también la HT6. Sin embargo, en este caso yo la prefería más como tal. Ahora, este me encanta. Puede que en el último momento, porque esto sí me sucede y lo he dicho varias veces, me decante por esta, por este primer modelo. O sea, el de la izquierda. Como también tenemos el modelo de la derecha. No invertiría tanto dinero en esta. Ya son 40 mil pesos lo que aumentaría. Y prefiero no hacerlo. A menos que aquí, por ejemplo, si hay un respaldo muy fuerte con el cual lo pueda llegar a hacer. Sin embargo, prefiero ese dinero en vez de invertir 40 mil pesos en una sola guitarra. Mejor invertirlo en guitarra y en equipo. Y así, equipo me refiero, equipo de video producción. Así como también video de 3D y equipos también. Una guitarra y otros years con 40 mil pesos hago todo eso. Sin embargo, esta que me la puedo conseguir alrededor de 20 mil pesos. Pues sí, es bueno que le podamos invertir si tengo la opción. En fin. Amigos, pues hasta aquí finalizo este especial. Espero que les haya gustado. Si tienen algo que comentar, coméntenlo. Si tienen algo que contactarme, igual también contáctenme. Estoy a sus órdenes. Espero que este video les guste. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.